bueno para que vean buenos días de todo aquí se hizo un trabajo la gente le dan hizo un trabajo pero dejaron eso así normal pero ahora mismo se está encargando de eso la junta comunal para que vean que están arreglando ya la calle para que la comunidad siga y los carros puedan pasar y 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